Las pesquisas que recolectaron uniformados de la Policía Norte de Santander y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía permitieron capturar a Ismael Jiménez de 42 años, señalado de violar a una estudiante de 12. El hecho ocurrió en Ocaña el 17 de junio a la 1 y 30 de la tarde, cuando la víctima salió del colegio donde estudia y abordó un mototaxi sin contar con que su agresor sería presuntamente el conductor del vehículo. Según se conoció, el detenido habría tomado una ruta hacia una zona boscosa para aprovechar la soledad del lugar y cometer sus aberraciones sexuales. Sin embargo, según versiones de los familiares de la víctima, el hecho ocurrió cuando la menor retornaba a su casa, ubicada en la vereda Las Liscas. Al parecer, cuando el agresor intentó abusar de ella, la niña corrió para escapar pero tropezó y cayó al piso quedando indefensa. Conocido el hecho, profesores de la menor hicieron acompañamiento para denunciar el caso. Jiménez fue detenido en cumplimiento de orden de captura en su contra, expedida el 27 de agosto. Desde el martes está siendo presentado en audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, expedida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ocaña y enfrentar el juicio con medida preventiva de detención intramural.